Buenas noches gente, bueno, este directo es súper improvisado porque, mirad, a ver, acabo de ver el reportaje de, de muchachos este, bueno de muchachos, a ver, estaba súper interesada en meter, aparte que voy a hacer un artículo para mi, para la página con la que estoy trabajando, es que la edad que tenía cuando pasó todo era la que teníamos nosotros, la que tenía yo, la que tenía Auron, e igual también fan de Final Fantasy, así, y fan de un montón de cosas como, también libros, como también de música rock, bestia de negro, de, mirad, mirad gente, posto de squad, una katana ahí, allí, tengo más, están aquí, mirad, mirad, eso es un bankai de, de, bueno, da igual, que también tengo yo katana y demás, y no sé, me ha llegado el alma, este reportaje, te llevaba años y años esperando a escuchar, escuchar, a ver, escuchar, que no sé, porque este hombre hizo eso, cuando pasó, yo también estaba en el instituto, Auron estaba en el instituto, perdón, perdón, que se me haga, se ha, vale, ahora, también estaba, era, mi madre también, a ver, también me echó la bronca por el 8, porque yo también estaba jugando, no lo estaban pasando en esa época, es decir, el Final Fantasy 8 salió en septiembre del 99, y, como es tan largo, y yo, pues, no tenía tu tiempo, porque estaba gimnasia rítmica, estaba con teatro, estaba con, haciendo un montón de cosas, entonces yo jugaba, a lo mejor, unos al día, media hora, o así, entonces, yo hasta, desde que salió el 8, hasta que me lo pasé, pasó un año por lo menos, o así, y, bueno, pues, una de las cosas que, que siempre tengo, es decir, tengo todo lo de Final Fantasy, así, tengo katana, tengo, y una de las cosas es este anillo, a ver, un momento, a ver si me lo voy a quitar, porque siempre lo llevo, ¡Ah! ¡Qué coña! A ver, a ver, este es el anillo de Squall, de protagonista de Final Fantasy, 8, y entonces, pues, bueno, este es el Lionheart, este es el Gripus, el león de Squall, ese se puede, a ver, mira, ¿vale? Esto lo tengo desde el año 99, desde que salió un merchandise de Final Fantasy, 8, de plata, siempre lo llevo puesto, siempre en este, porque me da mucha suerte, y, ¿por qué estoy tan así? Porque es que, al contrario que este muchacho, Final Fantasy para mí, también me cambió la vida, ya lo conté en el blog, perdón, porque no, estoy moviendo aquí una cosa, ya conté, hola, ya conté en el blog por qué significa tanto Final Fantasy 8 para mí, Bueno, pues, entonces, pues, en ese sitio, me duele, no me duele, de que le echen la culpa a los videojuegos, porque a mí, por ejemplo, en vez de matar a mi familia, lo que fue, conseguí un trabajo, porque si él quería estar solo, ¿no?, como Squall, de Final Fantasy, porque si a alguien se lo ha pasado, sabéis que, perdón, un poco de, perdón, sabéis que Squall Leona era huérfano en el Final Fantasy, entonces, lo acogieron cuando murieron los padres, que era Laguna y demás, y entonces, pues, estaba en la academia esa, en la academia de bala, aspirante así y demás, bueno, ya sabía la historia del 8, bueno, también, supuestamente, era huérfano, pero yo, no, a mí no me incitó a decir, yo, es verdad que también quería estar también, es decir, no sola, vamos a ver, que no sé cómo explicarlo, vamos a ver, a ver, sola en el sentido que yo te quería también volar, como lo que ha dicho es que quería ser libre, por eso es lo que pasa a mí, por eso es lo de la mariposa del canal, por la libertad que me representaba, ay, madre mía, ay, por Dios, a ver, ¿culpa del videojuego? Yo no creo que no, porque a mí fue al contrario, entonces yo lo que decidía, en vez de matar a mi familia, que está claro que no, como se me pasó nunca por la cabeza, es, pues, alistarme la armada, por ejemplo, yo también quería vivir, que es lo que yo quería escuchar por fin, es que decía que quería vivir unos mundos de fantasía, no sé qué coño, ¿no? Lejos de su familia, sin colegio, sin instituto, sin más, pues yo, cuando ya terminé todas esas cosas, lo que fui, no fui a matar a gente, fui, me alisté la armada, y me fui con barco, y me hice viajes, y ya está, no hace falta hacer lo que ha hecho este tío, pero bueno, hay cosas que entiendo de este hombre, y que lo entiendo, pero bueno, echarle culpa a libros, que yo lo he leído, he leído con Auron, yo he ido con Auron a sacar libros de la biblioteca en la época esa, que estamos en el instituto 99, 2000, 2001, 2002, porque el internet iba súper lento en esa época, yo tenía ordenador como, es decir, cuarto de ese, era parecido el mío, el ordenador SDN con el Windows 2000, a lo mejor, y lo mismo, la PlayUniWatt, también fue parecido, también súper freaky y demás, que se me ha caído la gafa, es decir, los adolescentes de esa época, que fuimos nosotros, pues, pues sí, pues sí, era más o menos, pues parecía, pues sí, pues me parece que yo no hacía, no hacía, no hacía, hasta me hacía en esa época, pero yo era súper freaky, yo era la rara de mi clase, no entendía muchas cosas de que yo hiciera, a lo mejor, pues yo qué sé, tirarme jugando a juego ese, o otro juego, lo que sea, yo también me traía de negro, sigo viviendo de negro, lo que me gusta desde siempre, y muchas cosas en ese sentido, muchas cosas que ha dicho él, por ejemplo, pues, yo también las hacía, todas, muchas, muchísimas, Hola, Noelia, a ver, a ver, entonces, en ese sentido, si tiene razón en cosas, y si no las tiene, si tú quieres, yo, mira, Rabadán, José, Rabadán, no creo que veas esto, pero bueno, vamos a ver, si tú quieres ser libre, hay muchas formas de serlo, y no has matado a tu familia, porque yo me pasaba algo parecido con mis padres, mi padre era un guardia civil casi, es decir, no que fuera un guardia civil, pero era muy rígido, mi familia también, era muy católica también, apotélica también, bueno, aparte, no como tú, yo tenía una familia muy numerosa, con mucha gente, muchos sobrinos, muchos tíos, muchos de todo, mucha, demasiada gente, y yo estaba ya hasta el coño de tanta gente, pero bueno, en fin, para mí era, bueno, bueno, yo quiero mucho a mi familia, es cierto, ¿verdad? Así, es decir, pero yo estaba, yo, por ejemplo, mira, con este me pregunta a mí, que por qué no tengo hijos, por ejemplo, es porque yo terminé harta de tanta gente de mi familia, entonces, ¿qué pasó? Pues yo, en vez de lo que hiciste tú, trinqué y me fui de mi casa, pero me fui bien, y pues sí, fue por el Final Fantasy, por el Final Fantasy 8, porque yo quería hacer lo que tú, supuestamente, también querías hacer, irte por ahí, no sé qué, y para allá, pero yo no hago lo que hiciste tú. Y aquí está mi cosa contada, mi cosa friki, tengo mi Final Fantasy, todo, la guía, juegos, películas, que equilibro, y de todo, y no hago eso, y mirad lo que tengo aquí. Esa es la katana de Rukia, de Bleach, de la serie Bleach, de la protagonista, tengo una ahí, como decía antes, tengo esa que es la, esta de aquí, esta, a ver, ahí, esta, es el Bankai de Ichigo, y esta es otra, y ahí tengo otra, esa para comprar Japón, esa que está ahí. ¿Veis esta de aquí? Eso, esa es una katana japonesa comprada allí. O bueno, no le eché la culpa a las armas, no le eché la culpa a los videojuegos, no le eché la culpa a libros, porque eso es otra cosa. Esa es que, este hombre quería sentirse libre y quería vivir solo, pues lo consiguió, solo tal. Es decir, bueno, ahora tiene familia. Pero ¿por qué me ha llegado? Porque es que yo vivo en Murcia muchos años, es decir, no fue cuando fue eso, pero fue después, porque fue el primer destino mío, de que me ha salido encima, que relacionado con la Fantasio 8 con Murcia, ¿vale? Y si vas a quien tal vez es por el sitio ese, he cogido la cercanía que salía ahí, y yo cuando estaba, pues bueno, yo tenía la misma de que tenía él, igual que el auro, y lo mismo, es lo que he dicho. Esperando a que mañana sea la segunda parte. Y bueno, lo de anillo este es que es muy... Es que esto es muy... ¿Por qué son dos anillos? Mira, uno de Rinoa, porque ella... Ella dio un anillo puesto cuando empieza el juego, que es este, a ver, este de aquí, el que no tiene nada, este de aquí, que no tiene el león, y este de león es el Gripus, o la Anasis Bain, este es el equipo de Final Fantasy 8, que él lo tiene puesto en el DEO siempre, lo tiene puesto al principio del juego, y se lo da a Rinoa en el disco 3, cuando está en el espacio y la salva, entonces vienen con el laguna mod, antes de entrar en el Lunati Pandora, es decir, antes de que lleven a Rinoa, porque parece ser que dicen que es bruja, no sé qué coño, y entonces el Squash se lo da, se lo da, es decir, se lo regalan, y entonces ella lo que hace es colocárselo en el cuello, o ya lo tiene allá, creo que me he hecho un lío, creo que lo tiene antes ya en el espacio, creo, o sí, bueno, estos dos se los juega ya aquí, en una cadena, entonces siempre lleva los anillos a colocar el suyo y el de Squash, y es que siempre, esta es una de las cosas más importantes que tengo, pues ya tiene mucho tiempo, y le tengo mucho cariño, entonces pues, ay madre mía santa, ay Dios mío, hay este hombre lo que dice, madre mía santa, ay, a mí mi madre, mi madre me quería quitar el juego, porque también la gente, porque, ahora le voy a enseñar, mira gente, vamos a ver, yo tengo de toda la versión del Final Fantasy, tengo la japonesa, la americana, y la de aquí, y mira lo que pone, vamos a ver, ven conmigo, a ver, mira gente, esta es la versión, a ver, un momento, se cae que esto de aquí, se ha caído algo, vale, se ha caído algo de aquí, un momento, perdón, a ver, esta es la versión japonesa, de Final Fantasy VIII, a ver, y voy a sacar la otra, un momento, espérate un momento que lo ponga aquí, a ver, a ver, ¿dónde está Final Fantasy? estoy buscando la versión de aquí, donde la tengo, tengo tantas cosas, que dónde está ahora, espérate, a ver, este el 9 es japonés, este el 7 es japonés, dónde está, ah, está aquí, vale, y estas son todas las versiones europeas de Final Fantasy, y ya tengo las dos versiones de Final Fantasy que salieron del 8, tanto del 7 como todas, la negra y la negra y la platino, entonces bueno, lo enseño, a ver, un momento, de hecho, aquí venía lo de Final Fantasy, venía los anillos y el colgante, entonces bueno, a ver, esta es el 7, versión negra que está aquí, el 9, y creo que es este, no, este el 9, versión negra, vamos a ver, espérate, a ver, Final Fantasy 7, versión platino, Final Fantasy 8, platino, ¿dónde el cojón está? Quiero que el 9, ¿dónde estás? Bueno, vamos a ver, esto, gente, de igual que sea que el platino como que no sea, vamos a ver, mira esto, a ver, este juego cuando salió, cuando salió el negro, que no lo encuentro nada mismo, estará por ahí, que no sé dónde, a ver, ah, mira, está aquí, a ver, espérate, es que es para que veáis la diferencia, creo que ya, a ver, no sé si aquí ya habían cambiado la edad, bueno, mira gente, ya están aquí los tres, vamos a ver, vamos a hacer una cosa, uy, espérate, os voy a enseñar la versión negra de Final Fantasy, la platino, y la japonesa, para que veáis la diferencia cuando pasó el caso este, a ver, ven un momento, mirad, a ver, cuando salió el Final Fantasy, bueno, esta es la versión japonesa, del Final Fantasy VIII, que no tienen, aquí pone que es de, para mayor, de 13 años, os voy a enseñar los, los, ay, que no me salen ahora mismo, los discos, espera, vamos a ver, mirad cómo es, pero por una de las cosas que tiene este Final Fantasy, mirad, lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor, porque ya, es que no puedo costar coger el teléfono, lo siento, vamos a ver, esta cruz, gente, mirad, como se lo dijo por dentro, esta cruz, es, la de Santiago, la de, este, eh, si le habéis pasado algo, sabéis que, Seifer, es decir, el enemigo, bueno, enemigo, bueno, vamos a ver, alumno de la Academia de Avalan, que era, enemigo de Squall, ¿no?, el que le hace la cicatriz, es decir, se hace mutuamente la cicatriz, en la intro, pues bueno, a ver, esto, lo tiene en la, aquí, lo tiene aquí, y en la, aquí, en el símbolo de, tiene el símbolo de Panam aquí, y tiene aquí la, el culo de Santiago, católica, cuidado, pues bueno, mira, tiene, el disco 3, tiene este símbolo, ahí, luego, a ver, un momento, que no lo puedo abrir, pero, a ver, ay, mira, cuidado, a ver, el disco 1, es, el Lionheart, es el Gripus, de Squall, eco, el anillo que tengo yo, es este, el símbolo, de hecho, lo he visto por todas partes, en el merchandising, y esto es la ala de Rinoa, que porque ya sabe, es hada, cuando su, ataque, total, es su, se convierte en hada, y luego lo del perro ese, eso, bueno, él se movió de hada, y, aparte venía esto por dentro, mira, que vamos a abrirlo, vamos a abrirlo un poco, me da la impresión, de que la mujer que se ha buscado, este hombre, se parece a Rinoa, tío, pero muchísimo, mira, mira, es morena, con el pelo largo y blanquita, mira, tiene una, esta casa con Rinoa, tío, pues bueno, aquí está todo japonés, ¿no veis? Pues bueno, esto me lo compré en 2008, estuve en Japón, y es de, me lo compré en Shibuya, creo, a ver, y bueno, aquí están todos los personajes, ¿veis? aquí en japonés, pues bueno, y lo que estoy buscando, es la puta edad que viene, lo que estoy buscando, que es que la cambiaron gente, cambiaron la edad del juego, es decir, cuando salieron más premisas, cuando salieron más remesas del 8, cambiaron la edad, vamos a ver, este supuestamente era, mira, el japonés, lo sacaron, vamos a ver que busque, donde cojones lo pone, espérate, a ver, un momento, espérate, vamos a ver, yo me acuerdo que era para 13 años, lo pone por aquí, vamos a ver si es que, si lo pone en el otro lado, donde lo pone, espérate, es que, vamos a ver, a diferencia de los Final Fantasy europeos de aquí, los japoneses solamente salían el símbolo y ya está, solo esto, esto, solamente que el americano, tiene una cosa en este la que es verde y sale, sale Squall y sale Rinoa y sale Seifer y demás, pero no como este, pues bueno, este supuestamente es para 13 años, pero mirad lo que pasó aquí, vamos a ver, salió el japonés, antes, salió a principios de 99, luego salió aquí en septiembre de 99 y, mirad la diferencia, a ver, esta es japonés, bueno, veré ahora, a ver, Final Fantasy 8, versión negra, esta es la primera edición, que salió del Final Fantasy sin, antes de que pasara lo de José Rabadán, veis, mayores de 13 años, de acuerdo, vale, y los discos son así, a ver, son así, que la versión negra está más chula que la platino, son así, son blancos, y bueno, tienen un libro dentro mismo que el japonés, pero, que solamente, pues bueno, que es, es versión negra, porque fue cuando salió, en la Play 1 si la tenéis, pues sabéis que es versión negra, versión platino, versión coleccionista, ¿vale? Pues bueno, después de que pasara eso, en abril, es decir, cuando pasó lo de José Rabadán, el día 1, ¿no? En ese año, cambiaron el Final Fantasy, y mirad lo que sale aquí, vale, versión negra, de Final Fantasy, después de la sesión de la katana, hola, en trilustre, hola, mirad lo que pone, ¿vale? Esta es la versión negra, que después de, mucha gente se quejó, muchas madres se quejaron, muchas revistas, dieron mucho por culo, y al final, mirad lo que pone, mayores de 18 años, un Final Fantasy, mayores de 18 años, ¡no! Es el único Final Fantasy, que tiene esto, el único, por culpa, de lo que pasó con eso, y, me da coraje, porque es que aquí, en realidad, aquí no matas personas, aquí lo que estás matando, es bichos, haces mazmorras, matas, a brujas, que no son personas, y es que, me duele mucho, porque es que yo, soy muy fan, de este Final Fantasy, es que lo amo, porque es que, es parte de mi vida, como, supuestamente, dice, pero bueno, y mirad, tengo la guía, tengo la pata sonora, todo, 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 ahí está, ahí está la revisa, y el despacho, lleno de cosas de Final Fantasy, por favor, medios de comunicación, ya estamos hartos, de que le echen la culpa, a los videojuegos, yo tengo que estar aquí, lo enseña, aquí están, ahí están, ahí están, ahí están, y, hola, nos traen, no, estamos ya hartos, los frikis, de que le echen la culpa, a los putos juegos, porque esto, no tiene que tener, 18 años aquí, este Final Fantasy, no es para que, de hecho, este Final Fantasy, es de los menos violentos, que yo he visto, de Final Fantasy, y los tengo, todos, todos, desde el 1, todas las veces, en que han salido, para consolas, todas las cosas, todo me lo he pasado, y no sé por qué coño, está esto, como yo he 18 años, hola, entropi, entropi, entropizado, entropizado, joder, madre mía, qué libre, pero bueno, soy de tu edad, José, Rabadán, yo también quería ser libre, pero, me, usted, por alistarme en la Armada, no me, no, no, me maté a mi familia, y sigo preguntando a veces, madre mía, santa, cómo me gustaría entrevistarte, como criminóloga que soy, para ver, qué cojones, te incitó a hacer esas cosas, en serio, qué bueno, mira, veanlo con mi página, voy a ver si consigo una entrevista contigo, porque madre mía santa, hola, hola Ruizo, hola, hay mucha gente aquí, espérate, que lo siento, no estoy leyendo nada, perdón, es que, me he puesto muy sensible con este, con este, antol, antol, aquí yo, hola, ay madre mía, con este tema, del fan of fantasy, por favor periodistas, no le echen mala culpa a ningún libro, nada de eso, porque eso no tiene nada que ver, ni música, ni forma de vestir negra, yo también bebito de negro, ni artes marciales, millones de personas que hacen artes marciales, vamos a ver, eso es otra cosa, eso es otro motivo que tuvo este hombre, parece que se, 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 yo que sé, hola, hola murciana, es que yo llevo 10 años en Murcia también, a ver, ay madre mía, lo siento, es que me he emocionado, estoy entre cabrear y emocionar, las dos cosas, por lo del fan of fantasy, y sobre todo, he hecho el pericope este, porque soy de su edad, soy de esa época, y yo, otro camino, para ser libre, por favor, madre mía, hola, hola, eh, yo hizo, ay madre mía, y estos tesoros míos, de estos fan of fantasy son, siempre los tendré, mi fan of fantasy, lo adoro, lo quiero, y, estamos ya todos los frikis, de que siempre pasa lo mismo, con la culpa de los huecos, ya me caos en la puta, y es que estos, culpas en el periodismo de España, es que incluso que no tiene la culpa, ni muchachos, es de echar la culpa al videojuego, vale, se encontró un fan of fantasy en su casa, verdad, que ha salido ahí, hasta la play, que la tengo ahí, esta, ahí está, mirad, tampoco te adecuas, esta, aquí está, la play 1, esta, aquí está, aquí, vale, ha salido, gracias por los corazones, hola, Sergi, ha salido la play 1 ahí, con toda la sangre, con de todo, y a mí me jode, porque es que, me da mucho coraje, que siempre, siempre a los frikis, nos estén dando el coñazo, en serio, si, si vinieran aquí los periodistas, a ver, a ver lo que tengo, otra de las series aquí, katana, aquí, fan of fantasy, todo, y aquí yo no he matado, a ninguna persona, hostia, bendita, pero bueno, míralo, y te lo beso, los fan of fantasy aquí, por favor, no son, los videojuegos, no son los libros, no son nada de eso, leche, en fin, a ver, yo, vamos a ver, respecto al caso, de este, de este hombre, como, aquí minóloga, y yo, odio, la, odio a los asesinos, odio a los asesinatos, odio a los pedofilias, odio a la acoso de la gente, odio a las violaciones, todas esas cosas, porque yo me llamo Kira, como se, no sabéis, bueno, y pienso como desde edad, no, que la gente que muere, mata, muere, viola, da por culo, tiene que estar así, pero no me pasa con este hombre, a ver, el chaval jugó muy poco al juego, es más, ha dicho que no llegó ni a pasárselo, vale, ya sé, por eso es que me juro encima, que incluso que el hombre, a lo mejor no se le ha pasado, que es lo que muchas veces digo, madre ni la santa, con el fan of fantasy, pues, ¿qué estaba diciendo? Se me ha ido, espérate, así como criminóloga, entiendo, y creo, que es verdad, creo que es verdad, que este hombre, está bien ahora, estoy a psicología, por criminología, y por lo que ha dicho, por la forma de hablar, por la forma de mirar, y todo, creo que ya está bien, y mira que soy yo, anti todo, es que vosotros no conocéis, el coraje que me da a mí, de, de, me llamo Kira, imaginaros, lo que yo puedo sentir, cuando me escucho, que alguien ha matado a alguien, o, o ha violado, o ha acosado, o ha, me cago en todos sus muertos, pero, como criminóloga, como, todo, a ver mañana lo que pasa, que quiero ver la otra parte, creo que este muchacho, está bien, y, si ha encontrado un camino, en, en, yo que sé, en Jesucristo, o yo, su Dios, yo, por ejemplo, mi familia es católica, y yo, no soy católica, yo soy sintoísta, y me gusta, yo creo, en los, en los, perdón, en los dios es nórdico, a mí me gusta Odín, creo en la Valkiria, y todas esas cosas, yo creo que alguien actuó en él, no sé, solamente fue subconsciente, vale, vamos, y aquí tampoco la tele, porque me está dando el coño, hace un momento, una cosa que está hecho aquí, vale, ahora pues lo veo, a ver, mirad que yo, odio todas esas cosas, vamos, dice, a ver, a saber qué hablar con la chica esa, dice, dijo, es decir, yo, todos los años que he estado leyendo de este caso, y sobre todo, casos de asesinatos, que son los que más me, me llaman la atención, sobre todo, los casos de asesinatos, y casos de pedofilia, que es lo que, lo que más me da curas a mí, lo que había dicho de la epilepsia, si alguien ha estudiado lo que es la epilepsia, es un ataque de epilepsia, no creo que le diera por hacer eso, me parece a mí, eso no fue, si alguien ha estudiado medicina, ¿sabe lo que es? No creo que fuera eso, creo que a lo mejor, de tanto imaginarse lo creo, que es lo que ha dicho, que ha dicho que se recreaba, que decía, y a ver como se era capaz, pues va a matar a su familia, es decir, hasta que ha dicho, hasta que levantó la katana, ¿no? Y dice, uy, hasta aquí hemos llegado, y hasta aquí un gay novel, ¿no? Supuestamente, el gay novel ese, que dice, hasta aquí es cual, ya termina el juego, ya un gay novel, ya se termina Final Fantasy, y no, le hizo un sumo a los padres, un sumo, una guillotina cósmica, y aparte, no le dio una cola de feni, al final, perdón, lo siento, es que lo estáis diciendo, cuando, cuando estaba viendo, le digo, es que eso te ha habido, dale una cola de feni a tu papi, a ver, y lo de la hermana, me ha llamado mucho la atención, el sentido de decir, que se sentía culpable, que le echaba la culpa a Dios, de que la hermana saliera, cosiéndome de down, yo creo que, el móvil va a estar ahí, que me va a decir a mí, que tanto que era su hermana, que la quería ver, es decir, una persona normal y corriente, que no tuviera eso, y luego, sí, a ver, le echó la culpa a Dios, dejó de creer en él, y, para que no sufriera, la quitó del medio, y lo que más llama mucho la atención, es lo del sueño de la hermana, el sueño de la hermana, que dice que, hola, jvd2, yo, a ver, vaya ni, vámonos, me ha llamado mucha atención, de que la hermana, unos días antes, parece ser que soñó, que la mataba con un machete, con un cuchillo, pues así pasó, verdad, y esto flipó ahí, y se levantó de la mesa, y se fue, y madre mía, yo eso, y dije, madre mía, voy a tocar un poco de agua, a ver, porque estoy con la boca, con la boca sequísima, vamos, a ver, es que estoy entre emocionada, enfadada, ahora siento las cosas muy raras, en este juego, ahora mismo, creo que es uno, de los documentales, más bien hechos, y mirad que he visto, gente, porque yo en clase, me dan, nos ponían muchos casos, para analizar cosas, ¿no? de hecho tengo libros ahí, tengo ahí de casos resueltos, de casos que no han sido todavía resueltos, he visto muchísimos documentales, para yo sacar mis pesquisas, mis cosas, y creo que está súper bien hecho, muy bien hecho, me voy a ir a ver a ver cómo, dice, dice que la katana se rompió, sí, sí, es que la katana se rompió, es decir, creo que cuando mató a la madre, la katana se partió por la mitad, entonces no podía ya, entonces la hermana dijo, pues con un machete, que tengo aquí, creo que la hermana fue con la katana, fue con un machete, por eso, es que fue lo del sueño, fue igual, cuidado, cuidado, sí, creo que se partió con la madre, sí, lo que pasa es que el padre fue cabeza y toras, ¿no? Y luego la madre fue, aparte de que pasa es que se dio cuenta, de que estuvo haciendo así como algo con las manos, y era la que tiene más heridas, creo, porque pasa es que forcejeó con él o algo, en cabeza y toras, y aparte de los brazos también, creo, entonces ahí fue, creo que en el tora fútbol se partió la katana, estaba haciendo así, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que también salía en otro documental, de los mil millones que he visto documentales respecto a esto, es que se había exactamente junto donde tenía que darle, para pum pum, ¿no? Creo que fueron en total, setenta y tanto, entre los tres, me parece, setenta y tantos, katanazos creo, setenta, casi ochenta, me parece, entonces bueno, hola Blunker, Blunker, está hablando aquí del documental este, ah, bienvenido XXXB, dice, es tu primer periscope, pues mira, para que hagas tú lo que es esto, y bueno, he grabado el documental, porque quiero hacer un vídeo, un vídeo, un vídeo bueno, en YouTube, respecto al tío este, al muchacho, bueno, ya no es tío, al muchacho este, y mañana cuando lo vea, quiero cuando ya vaya a hacer vídeo, quiero verlo otra vez, entero los dos, para hacer vídeo, entonces pues, ahora, ahora, difredud, difredud, difredudzi, güey, y bueno gente, por favor, medio de comunicación, dejar ya de dar por culo con los videojuegos, y con los frikis, porque no somos así todos, yo tuve su misma edad, como he dicho antes, la misma edad, las mismas inquietudes, lo mismo, exactamente igual, también quiere ser libre, quiere irme por ahí, y no, usted va a matar a mi familia, ¿vale? Y ahí, y bueno, lo he visto, pues sí, me han cambiado, tiene todo el cuerpo, todo el tatuaje, y me ha dado una cosa muy rara, porque tiene aquí, no sé si, ¿dónde ha sido? ¿en aquí? Creo que tiene aquí, tatuado otras cruces creo, y no he dicho por lo que es, mañana lo dirán lo más seguro, creo que será, creo que cada cruz, son su madre, su padre, su hermana, seguro que va a ser eso, no lo sé, a ver mañana cuando, cuando sea la segunda parte, a ver por qué suele hacer cruces, esta que tiene aquí, y hoy no ha salido la familia, no ha salido la familia, creo que sale mañana, la niña tampoco ha salido, ha salido muy poco, sale mañana, se trata también cuando estuvo también, lo de los menores, dice, pues para no querer dar ninguna, pasar de dar 70, pues sí, son 70 y tantos, si quieres buscarlo por internet, sí, porque alguna vez a lo mejor, en el forceje a lo mejor, en el padre se movió, lo que sea, pero, en el autáforo no se sentía tanto, según la autopsia de los cadáveres, eran no se sentía tanto, y uff, tengo algunas cosas en el pecho, ay madre mía, es que, ay, no sé si esta noche ya voy a dormir, y no es porque a mí me de miedo, nada de esto, porque, porque no, a mí no me de miedo la sangre, no me da miedo, ni egórico, ni nada, es porque, lo siento porque pasó, en mi época también, es que, por lo que tenga la misma edad que es, por eso digo, y todo por el fan of fantasy, que significa tanto para mí, no se puede, bueno, pues bueno, os dejo que es el que hay, de que iría así, ah, cuando terminara hacer un directo aquí, para que viera como coño, me siento ahora mismo, bueno, muchos besitos gente, buenas noches, a ver si podemos dormir, que no creo, me siento un poco rara, pero bueno, en fin, besitos, viva el fan of fantasy, viva el quad, viva todas las cosas fiki, viva los deportes orientales, que no tiene por qué, seguir haciéndolo, que no tiene por qué, incitar o nada de eso, que ya está, bueno, ni a, ni a, y a seguir jugando, y que no pasa aquí nada, ya, y que bueno, espero que, ah, bueno, al final lo del fan of fantasy, esto, al final lo de la edad que digo, si, si tú te compras un fan of fantasy, bueno, ya no existen, es decir, si tú, esto ya no lo venden, si se lo compras alguien, lo más seguro es que sí, ya ponga 18 años, no ponga 13, no lo van a cambiar, pero bueno, es que no hay ningún fan of fantasy, es que es el único que tiene 18 años, es que no hay ningún final, si es que creo que este, incluso, creo que hasta el 15 a lo mejor, o el, la saga del 13, es más violenta que este, que este fan of fantasy, que el 8, o el 7, incluso es más violento que el 6, que el 8, creo yo, eh, porque ahí sí mata soldados, es como, es cual, como ex soldado, de no, entonces, sí, ahí también mata gente, en realidad, más que en el 8, pero bueno, yo qué sé, en fin, besitos, buenas noches, good night, y yo qué sé, ya me, ya me, ya me, llevaba años, y años, y años, esperando, a que este hombre hablara, para ver, para ver lo que, lo que, lo que sentía, lo que, y quería verlo, a ver cómo estaba, cómo tenía la mirada, cómo tenía, la forma de hablar que tiene, todas esas cosas, pues yo sí, por lo que digo, que creo que está recuperado, de verdad, es decir, que está rehabilitado, y yo soy anticrímene, pero a tope, por mí, por mí como si todo, sí, el de la katana, sí, soy de que yo soy, yo, matan, violan, y dan coñazos, y siguen dando coñazos, claro, ni cazos, ni mierda, pero este muchacho, no sé qué pasa, creo que, pues al menos, es la sección que me ha arreglado, yo que sé qué coño, no sé, salió, hace un montón, salió, vamos a ver, estuvo desde el año 2001, desde el año 2001, el 13 de enero, hasta 2008, me he equivocado, 2006, en la, en Santora, Santora, San, San, San algo, Santora, no sé qué, en una reclusión de menores, ahí estudió cosas, y demás, y salió en 2008, en 2006, con, con vigilancia, con, vigilancia, como, hay que no saber, que estoy un poco así, así, con libertad vigilada, que no me salía leche, que eso, ni siquiera no trabajara contando, no, ahora trabaja en, la bolsa, en la E, si queréis buscar por internet, trabaja de broker en la bolsa, cuidado, es decir, integrado, no sé quién le habrá, quién le habrá, quién le habrá de trabajo, pero, de hecho, se ganaba bastante, cuidado, y, estuvo, pues, seis de años, casi cinco y pico, de, en los de menores, y ya, estuvo fuera, pues, pero, cada quince días, con el juez, y todas esas cosas, ya sabéis lo que es, bueno, en realidad, estuvo unos seis, seis años, en los de los menores, eso, ya está, no estuvo más, y ya está, y luego ya, pues, conoció, no sé dónde conoció la mujer, a ver si mañana lo explica, no sé, es que eso no lo han dicho, a ver si mañana le explica dónde la conoció, y dónde, no sé si fue también lo de los evangélicos, eso, que está apuntado ahora, bueno, es que eso ahí, cuando se ha ido a la cárcel, lo cogieron, dos años, en lo de toda una vida, puede ser, toda una vida, o así se llama, y es que si, es lo que te has dicho, dice, le ha salido barato, bueno, no, es que justo, en el año 99, salió la líder menor, aquí, entonces le pilló, tenía 16, y entonces se libró de todo el follo, porque se me asegura que si no fuera por eso, pues todavía, a lo mejor se iría en la cárcel, o no seguiría, no lo sabemos, a lo mejor yo hubiera salido, pero a lo mejor se tiraría 10 o 12 años en la cárcel, como mucho, porque en esa época no era tantos años como ahora, hola, el tal Toledo, bueno, gente, voy a cortar directo aquí ya, pues mañana madrugo, y trabajo, y es que estoy, no sé si voy a poder ni dormir, respecto al caso este, besito, gente, ya haré el vídeo en YouTube, si queréis, mirad Pericó, para el canal mío, haré el vídeo de, de ya contando en condiciones, todo el caso este, bien, un resumen de la de Max, buena noche, voy a fan of fantasy, así, y, así,